Mijas Comunicación recibe muchas visitas de centros escolares del municipio, pero hoy no ha sido Mijas, sino Monda, el municipio al que hemos recibido. 45 alumnos de tercero y cuarto curso han conocido nuestros estudios, su historia, programas y personal. Venimos del colegio Remedio Rojo. Hemos venido a visitar el centro de comunicaciones de Mijas y la verdad que nos ha resultado fantástico, porque se han comportado muy bien con nosotros, nos han enseñado todo lo que es radio, televisión y el periódico y los niños han podido participar directamente en todo lo que ha sido, cómo funcionan estos medios de comunicación. Hemos visto cosas en la tele, nos han hecho entrevistas para la radio, también hemos visto cómo se hace el periódico. Estos alumnos nos visitan por primera vez. Nos han hablado muy bien de este centro y por eso pedimos poder visitarlo. Y la visita les ha cundido mucho, tanto que no saben con qué quedarse. La televisión y el periódico, la radio y la tele, el vídeo de moti y la televisión, la televisión y la radio, yo todo. Visitar Mijas Comunicación les servirá en sus futuros proyectos educativos. A partir de aquí vamos a hacer un proyecto, una UDI, que se va a llamar los medios de comunicación, pero relacionada con lo que es el pueblo de Monda. Para Mijas Comunicación es un honor poder ayudar a los centros educativos de la provincia. Esperamos verlos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!